Bueno, entonces, la idea de este otro trabajo es comentarles un poco algunos desarrollos que hemos hecho en nuestra empresa. Esto sí es totalmente práctico. Un poco como introducción, tradicionalmente a nivel de subestaciones, las empresas de energía eléctrica, de cualquier tipo, generación, distribución o transmisión, toman como rutinas de mantenimiento periódicas basadas en tiempo. Básicamente es, no sé, una parada anual para hacer ensayos en los equipos de la subestación y un poco ver resultados y decir qué hacer, ¿no? Pero en los últimos tiempos se ha notado una migración hacia sistemas basados más que en tiempos en la condición del equipo, ¿no? Un poco porque eso ayuda a reducir costos, a ver, desde el punto de vista de que, por ejemplo, ¿por qué tengo que hacer una parada anual si mis equipos están bien y puedo estirar el plazo entre dos inspecciones, no? Entonces eso tiende a bajar los costos. Pero más que nada, también considerando el tema de gestión de activos, ¿no? Y pensar un poco más en cómo están mis equipos, ¿no? Todos sabemos muy bien que las fallas inesperadas tienen altos costos de reparaciones, altos costos de reposición, los plazos se van todos por la borda, ¿no? Y ni que hablar que tenemos pérdida de producción, que a veces, dependiendo un poco de la industria, pueden ser más importantes que los costos asociados al mantenimiento, ¿no? La idea de cómo se podría resolver eso, bueno, aumentemos la frecuencia de los ensayos para tratar de capturar eventos que pueden ocurrir en forma aleatoria, ¿no? Eso es una posibilidad, pero eso generalmente está muy restringido porque justamente para hacer ensayos tenemos que sacar el servicio de una subestación y eso los mercados hoy cada vez lo permiten menos, ¿no? Cada vez hay menos tiempo disponible para poder hacer ensayos, ¿no? Normalmente nuestra experiencia es que apenas nos dejan sacar el servicio seis, ocho horas de una subestación y nada más, ¿no? Una vez al año, ¿no? Entonces la otra alternativa es agregar sensores, ¿no? Para empezar a medir diversos parámetros, ¿no? Esto obviamente en el pasado era imposible, era inviable, ¿no? Por los costos. Pero lo que pasa es que a lo largo de los años esto ha ido bajando, su costo, los sensores han ido bajando sensiblemente sus precios y aparte han aparecido sensores para casi cualquier cosa que se nos ocurra medir, ¿no? O sea, hay una más amplia variedad de parámetros medidos, ¿no? Justamente teniendo en cuenta precios, ¿no? En el pasado estos sistemas solo se justificaban en caso de estaciones de transmisión, donde obviamente los costos de los equipos son muy importantes y agregar sensores prácticamente no cambian los costos, ¿no? Pero hoy no, hoy esto ya ha cambiado y, por ejemplo, ya se incluyen subestaciones de media tensión. Ya no es solo una característica de transmisión, sino que ya a nivel de distribución, en media tensión, ya se ven subestaciones con sensores y es el caso que vamos a comentar nosotros, ¿no? Y bueno, hay que hablar en caso de generación distribuida, donde cada vez más se pide empezar a monitorear distintos parámetros en la subestación, ¿no? Nosotros lo que nos pareció interesante, la idea, esto fue hace dos años, tres años más o menos, ¿no? Y planteamos a la ANI un proyecto de innovación sobre la gestión de activos en subestaciones de energía eléctrica, ¿no? El concepto era novedoso y aún todavía sigue siendo para el mercado regional, más que nada por el enfoque, ¿no? Porque en realidad este sistema propuesto no es un escada, escadas existen desde hace décadas, ¿no? No es un simple reporte de alarmas, ¿no? Eso lo hacen los escadas o cualquier otro sistema de monitoreo de alarmas, ¿no? En realidad, en otro caso, pensábamos algo distinto, más justamente como dice el título, la gestión de activos, ¿no? Entonces, la idea es, primero seleccionar, bueno, ¿qué queremos con estos sistemas de monitoreo? ¿Qué vamos a medir? ¿Cómo lo vamos a medir? Y sobre todo, en nuestro criterio, ¿qué hacer con esa información? De ahí surgieron entonces algunas actividades dentro del proyecto de ANI. ANI lo aprobó, me pareció interesante, justamente por lo novedoso. Se diseñó un prototipo. Fue necesario, obviamente, adquirir normativo internacional al respecto. Ahí yo les menciono algunas de las normas que tienen que ver con monitoreo. Pero también se aprovechó para hacer una capacitación en el exterior. En dos casos, se aprovechó abrir algún congreso donde había usuarios, sobre todo usuarios, fabricantes, siempre tratan de venderle las cosas lindas que fabrican, que no siempre es así. Pero sobre todo los usuarios, a ver cuáles eran sus experiencias. Y también tuvimos la chance de visitar alguna fábrica de sensores para ver un poco cómo trabajan, ¿no? También dentro del proyecto de ANI fue posible crear un laboratorio propio. No es un gran laboratorio, pero sí lo necesitábamos para empezar a hacer pruebas y desarrollos. Fue necesario también adquirir herramientas de hardware y de software. Y bueno, después toda una parte de promoción que también utilizamos, que era parte de los requisitos de ANI, ¿no? En cuanto a contacto directo con fabricantes, hemos establecido, aún al día de hoy mantenemos contacto distribuido con todos ellos prácticamente, por lo menos los más importantes. La idea fue, bueno, primero validarlo. Y arrancamos con algo modesto, con algunos pocos parámetros como temperaturas, corrientes, tensiones. Y aplicado solo al caso de un transformador en la subestación. Generalmente nos encontrábamos que había que convertir muchos parámetros a lazos de 420 mA, que era lo que había disponible en aquella época. Y lo que sí se ve es que a nivel de comunicaciones, lo más estándar que se encontraba en el mercado era moldas sobre el reciclado de cocina. Se hicieron entonces algunas... Perdón, después del prototipo, entonces pasamos a una explotación ya comercial. Y tenemos algunos sistemas instalados en estaciones de 150 kilovoltes en transmisión. Y también en algunos centros de transformación en centrales solares. Incluso no aquí, no solo acá en Uruguay, en el exterior. Y las podemos monitorear en cualquier momento para ver cómo está evolucionando. Incluso, ahora sí, ya en la versión comercial nos animamos a no solo monitorear el transformador, sino otros elementos de la subestación. Algunos de los parámetros que empezamos a medir ya en subversiones comerciales, están indicados ahí, concentración de hidrógeno en el aceite, concentración de contenido de humedad en el aceite, la temperatura del aceite, temperatura también de bobinados, ambiente, posición del conmutador bajo carga, e incluso yéndonos a otros equipos fuera del transformador, la humedad relativa en los tableros de baja, la temperatura ambiente en los tableros de baja tensión, calidad de energía, armónicos, etcétera, presión en la cuba de un transformador, este sí es un transformador, y después en distintos aparatos de maniobra, como por ejemplo en los parámetros eléctricos en el interruptor de baja tensión, el principal de la subestación, incluso también información de los relés de protección en las celdas de media, y lo básico de estados de aparatos de maniobra, simplemente si están en bonos abiertos o cerrados. Tuvimos sí varios desafíos en la implementación, que creo que esto fue lo más interesante de todo esto, porque nos encontramos con varios problemas, los papeles son muy lindos, pero después cuando uno tiene que implementar esto, nos encontramos con varios problemas, por ejemplo, restricciones en cuanto a qué sensores usar, no todo era posible, no todo estaba disponible, en las primeras etapas, y aún hoy sigue siendo así, hay que integrar sensores y dispositivos de diversas marcas, aunque estamos tratando de bajar la gran variedad de marcas en un sistema concreto, estamos tratando de concentrarnos en, no monomarcas, pero casi eso. Después también hubo mucha mezcla de sensores con salida 420 mAh, y otros con salida directa a modvas, hoy ya no están así, hoy casi todos tienen salida a modvas directamente, lo cual facilita mucho. Incluso tuvimos que desarrollar algunos accesorios a nivel local, porque faltaban, no había disponibilidad internacional. También tuvimos que aprender un poco de comunicaciones digitales, de modvas sobre eso, de RC425 y de NP3, y también, a ver, la información de esos sistemas, en algunos casos iba a parar a escadas ya existentes, por más de que nuestro concepto era de gestión de activos, a veces los clientes ya tienen sus escadas, y decimos, ya que estás, me dan la información. Entonces de ahí hubo algunos temas de lenguajes, de algunas escadas que hubo que adaptar a hacer algunas adaptaciones, e incluso alguna incompatibilidad parcial con algunos equipos de comunicación ya existentes. La versión actual, como dijimos, ya integra a otros equipos, no solo de potencia, y apuntamos a tratar de simplificar la parte, no solo la parte de sensores, sino también la parte de comunicación, o sea, la comunicación interna dentro de nuestro sistema, como hacia el exterior, y ahí, como les decía, estamos tratando de ser lo más monomarca posible, dentro de lo que se puede. Básicamente el esquema de bloques del sistema de monitoreo sería una serie de sensores, hoy a esta altura prácticamente son casi todos ya con salida modvas, por eso tienen una conexión directa a la red digital, un maestro modvas, algún sensor puede ser que todavía haya que agregar algún conversor de algo analógico a modvas, esta sería la comunicación interna, y después la comunicación hacia el exterior, justamente como estos sistemas se están instalando en distintas partes de la región, no solo acá en Uruguay, estamos implementando salidas de diversos tipos, ya sea local, a la escada del cliente, o hacia la nube, digamos, ya sea comunicación telefónica, o satelital incluso, si no tenemos acceso a red telefónica en el lugar, no tenemos más que utilizar satélites, para que esta comunicación es para nosotros, para poder ver el estado, esta sería la parte de gestión de activos, esta conexión local es la información simple que generalmente piden los clientes, que básicamente son estados, no muchas cosas más. Algunos esquemas, algunas variaciones de arquitecturas, tenemos por ejemplo sensores, todo vía modvas internamente, y después un modo satelital, que ya incluso él ya es un maestro de moda, por ejemplo, o por ejemplo, tenemos alguna asociación estratégica también, por ejemplo, con la gente de control de sociedad anónima, que tienen sus productos ya conocidos, sobre todo por la gente de UTEL, los conocen muy bien, todo lo que sea protocolos de comunicación, de subestaciones, lo tienen muy bien resueltos, nosotros los estamos integrando también, incluso en sistemas chiquititos, donde generalmente las exigencias son mínimas, incluso hay retributos de control de que ya pueden tomar los datos sin prácticamente agregar sensores. Algunas lecciones aprendidas, bueno, instalar, una cosa es diseñar esto y hacerlo funcionar en un laboratorio, y otra cosa es instalarlo en las subestaciones, a veces incluso con las subestaciones en servicio, o sea que eso tiene algunos desafíos logísticos. Hemos encontrado, aunque parezca mentira, errores en manuales de fabricantes de sensores, y aún de marcas reconocidas, yo qué sé, por ejemplo, errores en los esquemas de conexión, errores en los valores nominales de tensiones, incluso hemos encontrado incompatibilidad entre equipos de diversos fabricantes, uno tendería a pensar que las cosas tienden a ser compatibles, sin embargo, ahí todavía me parece cierto grado de incompatibilidad, e incluso encontramos cosas complejas como esta, equipos que se fabrican en algunos países, que usan, a ver, lo normal para este tipo de sensores es que uno vea alimentaciones de 24 voltios de centímetro, ya, es algo muy fácil, sin embargo, nos encontramos con algunos países cuyos fabricantes, sus sensores utilizan dos fuentes, no una, y dos fuentes con valores de 12 voltios y 5 voltios, lo cual implica de que hay que agregar fuentes, es toda una complejidad. Algunos beneficios adicionales es, bueno, tuvimos que aprender algo sobre comunicaciones, no es nuestra especialidad, nuestra especialidad es diagnosticar equipos, pero bueno, algo básico de comunicaciones, como Modbus, y ese 6850, fue necesario, y también tuvimos que equiparnos con herramientas de pruebas y comunicaciones, y nosotros no somos expertos en este, ni en Modbus, ni en ese 6850, pero al momento de la puesta en marcha, esto nos facilita muchísimo encontrar errores de configuración, porque también se encuentra que los manuales, como dice acá, por más que uno tenga los mapas de memoria, Modbus, etc., hay muchísimos detalles, que hasta que uno no lo arma y lo conecta, y lo hace funcionar, o intenta hacerlo funcionar, no aparecen, incluso llamamos a fabricantes, comentándole los casos que encontramos, y ellos mismos tampoco tenían muy claro lo que estaba pasando, o sea que hay varios aprendizajes. Bueno, y ahora sí, lo último, que es lo que nos pareció más interesante de este trabajo, es justamente, por eso fue que también la ANI lo consideró como un proyecto, y lo interesante es, ¿qué hacer con los datos? Porque a ver, el sistema de monitoreo es poner sensores y listos, básicamente, pero nuestra idea es distinta, nuestra idea es, ¿para qué quiero esos sensores? Bueno, lo que yo quiero es analizar datos, justamente, la idea es recopilar datos clave, nosotros decimos cuáles son esos datos claves, para poder hacer diagnóstico de los equipos, la idea es hacer análisis lo más profundo posible, basándonos en la experiencia que tenemos, con décadas de hacer diagnóstico de equipos, claro, antes no teníamos sistemas de monitoreo, pero sí teníamos que hacer diagnóstico de equipos, ¿verdad? Lo que nosotros entregamos, como resultado de estos análisis, son informes con valor agregado, que le permita, ya sea al dueño de la instalación, o incluso también, porque tenemos casos que es así, estos informes van a parar a los fabricantes de los equipos, a los fabricantes del transformador, de la selda, etcétera, de la selda media tensión, la selda de baja tensión, etcétera. De esta manera, por ejemplo, en el caso, nosotros tenemos algún caso particular con la empresa Partiluz, ellos lo utilizan, hasta desde un punto de vista comercial, estratégicamente, porque ellos pueden extender garantías, si tienen monitoreo, entonces la información real no va a parar al usuario de la instalación, sino que más bien va al fabricante, entonces ellos pueden, en base a esta evolución de algunos de estos valores, de estos parámetros, ellos pueden ya preparar, son solo dos transparencias más, simplemente mostrarles, cómo utilizamos los cientos de datos recogidos ya en las instalaciones existentes para hacer cruces de información, por ejemplo, saturación relativa de agua en el aceite contra la temperatura, temperatura del aceite frente a, temperatura de bornes de media tensión, para tratar de encontrar puntos calientes, aún sin usar termografía, por ejemplo, aunque es posible, y después simplemente gráficas comunes de evolución de la temperatura del transformador en base a la generación solar, este es el caso de una central solar, o sea que un poco la idea de estas gráficas, no es agotarlo acá, sino simplemente mostrarles cuáles son las distintas posibilidades, y esto sí ya es la última, y espero que no se me corte, estamos trabajando sí en desarrollos futuros, intentando implementar inteligencia artificial y datos en la nube, no para sustituir a los expertos, porque nosotros creemos, creemos no estar equivocados en eso, de que nunca van a sustituir a los expertos, pero sí son herramientas muy interesantes para ayudar, porque estamos manejando muchos datos, como yo decía, cientos y cientos de datos por mes, de repente, por cada central, entonces, esa es un poco la idea de futuro, y bueno, veremos cómo seguimos. Eso era todo, espero, lamento los cortes, pero bueno, creo que más o menos es igual que cumplimos el tiempo con el tiempo. Bueno, muchísimas gracias Jorge, no, los cortes son parte de la temática, pero los resolviste sin problemas, y aquí nos llegó una pregunta de Rodrigo Porteiro, para ti, pregunta lo siguiente, es una formulación larga, en principio, si está pensado este sistema para dar feedback a los fabricantes, o si ya está implementado un sistema de valor agregado, que permita tomar acciones preventivas de forma automática, y aquí pregunta, esto es, utilizando herramientas de inteligencia artificial, o similares, para disparar acciones inmediatas? Perfecto, o sea, en realidad son dos preguntas en una, pero vamos a la primera, entonces, sí, a ver, en realidad el caso más interesante es que lo pueden usar los fabricantes de equipos, justamente para gestionar sus activos, si bien ellos ya vendieron sus equipos, pero, por ejemplo, están en periodos de garantía, entonces la información online que se puede obtener de sus equipos, es importantísimo para el fabricante, justamente, primero que le permite, en caso de que tengan diseños equivocados, o construcciones equivocadas, mejorar su fabricación para el futuro, y segundo, gestionar lo que ya está vendido, instalado y funcionando, ellos ya saben de antemano a qué atenerse, y el otro caso, la otra pregunta era, la otra parte, la pregunta era el uso de inteligencia artificial, sí, en realidad eso estamos empezando, por eso yo lo mencioné como un trabajo futuro, estamos empezando a trabajar en eso, para nosotros sí es un mundo nuevo, totalmente, tengo que ser totalmente franco, pero nos pareció una herramienta interesante, pero como les dije, no por la idea de sustituir al experto, sino más bien como herramienta de ayuda al experto, porque como les dije, los volúmenes de información son muy grandes, esperemos que el tiempo, por lo menos los que trabajamos en esto, no queremos que la inteligencia artificial nos saque a un costado, pero bueno, veremos qué pasa a lo largo del tiempo. Bueno, muy bien Jorge, muchas gracias por tu presentación, y bueno, gracias a usted, y con un timing perfecto, ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.